Esta es una invitación para estudiantes, egresadas y comunidad en general de la Institución Educativa Román Gómez de Marinilla. Los invitamos para que este viernes 2 de noviembre nos acompañen al gran desfile inaugural de la celebración de los 100 años de vida institucional. Nos tomaremos el parque principal de Marinilla para contarle al municipio, a la región y a Colombia, lo bello e importante que es nuestro segundo hogar. Institución Educativa Román Gómez de Marinilla, 100 años de compromiso con la educación. Y vida condenada, no tengo tu amor, no te importo yo, no te importa nada.